¡Oye, perrito! ¿Qué estás haciendo? ¡No juegues así con Bob Esponja! ¡Oh! ¡Te metieron un gol! ¿Y otro gol? ¡No! ¡La ha parado! ¡Qué bien, perrito! ¡Bob Esponja, no sirves! ¡Oye, perrito, perrito! ¡Qué bien! ¡Está jugando con Superman Bob Esponja! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿No lo creen, chicos? ¡Oh! ¿Un pequeño lobo? ¡Y todos tienen unos zapatitos muy lindos! ¡Guau! ¡Este perrito! ¡Bob Esponja, ¿qué haces? ¡Lo vas a tumbar, Bob Esponja! ¡Este pobre perro pesa mucho! ¡No! ¡Bob Esponja, pobre perro! ¡No! ¡Se cayeron los dos! ¡Eres malo, Bob! ¡Guau! ¡Estos perritos están muy curiosos! ¡Creo que algunos van a dar! ¿Sí? ¡A ver! ¡Guau! ¡Vamos a nadar! ¡Perrito, perrito! ¡Aquí está el huesito! ¡Bob Esponja! ¡Oye! ¿Qué se hizo el perrito? ¡Aquí está! ¡Qué bien! ¡De nuevo van a asustar al pobre perro! ¡A ver! ¡Perro, perrito! ¡Voltea, perrito! ¡Qué te vas a asustar! ¡Uh! ¡Pobre perro! ¡Vamos! ¡Acompáñalo! ¡Oye! ¡Qué malo eres, Bob! ¡Oh! ¡Estamos pescando! ¡Pero esto está muy aburrido! ¡Oye! ¿Qué has pescado? ¡A ver! ¡Yo quiero ver! ¡No puedo con esto! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está funcionando! ¡Aquí hay un pez! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Son unos cerillos! ¡Lo vamos a encender! ¡Con mucho cuidado! ¡Oye! ¿Y estos mentos? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¡Vamos a prenderlos! ¡Muy bien, Coca-Cola! ¡Wow! ¡Esto va a explotar! ¡Woo! ¡Pantalones! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Te gusta mi nuevo look? ¡Muy bien! ¡Soy Rudy el Rudo y necesito a Bob Esponja! ¿Dónde estás, Bob? ¡Oye, Coca-Cola y Mentos! ¿Qué te sucede? ¡Vaya! ¡Es mi buen amigo, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Te quité los calzones! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Es un globo? Creo que es un globo. ¡Mmm! ¿Lo vamos a probar? ¡Sí! ¡Lo vamos a inflar! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.